Pasó lo que tenía que pasar, más tarde que temprano, pero pasó. Es una inversión de la frase aquella, nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí es al revés. Nunca hay, digamos, un no para la peor de las situaciones posibles. Pero lo peor a eso es, ¿saben qué? Que siempre puede ser peor. Militares dominicanos que están patrullando en la frontera y se encuentran con vecinos del país aquel que reaccionan de una manera airada y violenta. Y yo voy a comenzar desmontando las narrativas, porque estoy que no me aguanto. Los vecinos reaccionaron de esa manera ante estos militares dominicanos porque ellos dicen que los mismos estaban en tierra de su país. Pero yo me digo, ¿y quiénes han sido los que históricamente se han beneficiado de ceder y ceder y cederle tierra? Son ellos. República Dominicana, y eso cualquier historiador de este lado lo puede avalar. Y me atrevería a decir que incluso de aquel lado, República Dominicana le ha dado a ese país hasta ahora seis mil kilómetros cuadrados. Porque cada vez que nos sentamos a negociar cualquier conflicto con ellos, la solución es darle unos cuantos kilómetros. Y ya vamos por seis mil. Les dio kilómetros Horacio Vázquez en el 29, e incluso el propio Trujillo, que es mucho decir, les cedió terreno en el 36, 37, como una especie de desagravio por el tema aquel del río. ¿Recuerdan eso, lo del río, no? Y los seis mil aquello, bueno, eso mismo. No entran detalles. Entonces, seis mil kilómetros. Yo me digo, o sea, ustedes históricamente han vivido de, en buen dominicano, tumbar del territorio ARD. Entonces, ahora dicen, no, ellos estaban en territorio de nosotros. Y yo me digo, yo no te creo. Es más, y digo, sin ir allá, estoy totalmente seguro de que esos militares dominicanos estaban en territorio dominicano y que tú estás diciendo que estaban en tu país porque ya tú estás históricamente avalado a ese tipo de prácticas. Y sobre esa base nos han despojado, claro, no violentamente, sino en conversaciones, en negociaciones diplomáticas, nos han tumbado seis mil kilómetros. Seis mil kilómetros que se han constituido en un crimen contra la naturaleza porque ustedes con toda seguridad los han convertido en desierto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que a mí no me agrada ver a un grupo de civiles de aquel país sacándole pechito a gente con rifles porque es una señal de que esa gente nos han perdido el respeto a ese nivel. Amén de que no deja de ser una provocación. Pero cuando usted se ve con un grupo de personas que tienen un rifle, su propio instinto de supervivencia lo lleva a ser comedido, lo lleva a usted no adoptar conducta alguna que pueda presuponer una ofensa contra el que tiene el rifle. Porque usted sabe entonces que su vida pende de un hilo. Pero a pesar de eso, esta gente suprimió su instinto de supervivencia y le sacó pechito a los oficiales dominicanos. Es decir, que el irrespeto o la falta de respeto los lleva a la soberbia y esa soberbia se muestra por encima incluso de su propio instinto de supervivencia. Lo tercero, estoy totalmente seguro de que esos militares dominicanos no estaban en suelo de ellos. Oigan por qué. Porque en República Dominicana, al más alto nivel, se le instruye al ministro de las Fuerzas Armadas, se le instruye al director del ejército, al de la marina, no caigan en provocación con los vecinos. Porque el presidente y Cancillería saben que manejados por el discurso de la víctima, esta gente no pierde un pleito. Como ellos son víctimas, extorsionan a la comunidad internacional. Y nada más fácil para dicha comunidad internacional que despojarse de su, entre comillas, responsabilidad, haciéndole eco a los vecinos con el tema de que República Dominicana es el villano de la película. Esos militares que están en la frontera saben perfectamente que ni pueden caer en provocaciones, ni pueden a su vez fomentarlas. Por lo tanto, es imposible que un solo de esos militares se haya atrevido a pisar suelo del país vecino. Oigan lo que he dicho, imposible. Por eso, con toda seguridad y en base a los cuatro puntos que he planteado, podemos llegar a una conclusión contundente. Esos militares dominicanos estaban en suelo de su país, no en suelo de la vecina nación. Pero, cortesía del mismo país que se atreve a construir un canal sin el más mínimo experticio, científico, técnico, profesional, como que el mundo occidental ha logrado avanzar en sus grandes construcciones trabajando la brigandina, como que el Louvre en su momento vino alguien y dijo, yo quiero un museo ahí. Y Rian tiró un reguero de blog y ya, como que si las torres gemelas en su momento, alguien dijo, yo quiero que pongan ahí los dos edificios más altos del mundo. ¡Rian! No, sí, pero ellos creen que las cosas se hacen así. Entonces, señores, que no le quepa duda a usted que eso es mentira. Esos militares dominicanos estaban en suelo de su país. Es más, les voy a regalar un quinto punto. ¿Qué busca un dominicano en suelo de ese país queriendo ganarse una desgracia? Teniendo conciencia de que si lo atrapan, Dios no lo quiera, hay que pensarlo cinco veces antes de ir a buscarlo. Son muchos los factores que operan en contra. Para que usted me diga a mí que un grupo de militares dominicanos decidió alegremente pisar suelo del otro país. Farmacia Medicar GBC está abierta del lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Una de las noticias que es tendencia hoy es la crecida del río Pula en Bunao. Al momento de la filmación de este capítulo, tenemos un saldo de tres personas que ya no están en este mundo, tres personas que se las llevó el río. Hay desaparecidos. Lamento leer que hay una niña de siete años que también está en el saldo negativo. Pero este tema nos sirve para una lección ciudadana. Nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa al gobierno y la tendrá de vez en cuando o muchas veces. Pero lo de la culpa al gobierno no es un tema político. Es un tema humano. Porque echarle la culpa al gobierno bien cae en el renglón de echarle la culpa al otro. Aquel que le echa la culpa al gobierno fácilmente le echa la culpa al vecino de su propio fracaso. Es ante eso con lo que nos encontramos o estamos. Entonces, ¿cuál es la crítica aquí? ¿Simples señores? ¿Qué buscaba ese grupo de personas por Dios en el abandonado cauce del río? Yo debo imaginar porque no tengo el cuadro completo como se dice pero debo imaginar por sentido común que esa gente se encontraba en un área del río que por H por Y ya el río no pasaba por ahí pero que eventualmente cada vez que el río crece por el tema de las lluvias pues el río va a retomar ese cauce. No confundir cauce con caudal. Caudal es el volumen de agua. El cauce es la composición topográfica natural por la cual se desplaza ese volumen de agua que es el caudal. Entonces ¿Qué buscaba esa gente pasando ocio y entretenimiento justamente ahí? Eso es lo primero. Pero lo segundo yendo un poco más microscópico en eso es lo siguiente. ¿Dónde queda el criterio colectivo cuando la gente tiene que decidir dónde pasar un momento de ocio? Yo particularmente no soy proclive al tema del colmado pero si usted me da a elegir entre pasar un momento de ocio escuchando música en el extinto cauce de un río o el colmado yo me digo bueno me voy para el colmado porque yo puedo ver la lluvia en el momento que me cae a mí pero yo no sé si en la montaña está lloviendo yo no sé eso si por allá está lloviendo y por allá sin yo saberlo el volumen de agua está creciendo y para cuando eso venga desplazándose ya para mí sea muy tarde yo me voy para el colmado ¿dónde queda el criterio de selección en términos colectivos? Eso es grave señores no sólo se trata de lo inoportuno no sólo se trata de lo desatinado sino también yendo más allá usted se dice pero es que esta gente no podía tener ese criterio porque no me diga usted a mí que estamos ante una comunidad tan marginada que ni siquiera tenía o disponía de un espacio físico donde pasar unas cuantas horas de ocio y entretenimiento imposible ahí estaba seguramente el colmadón nunca falta un colmadón señores para bien o para mal nunca falta un colmadón o el patio de la casa o el frente de la casa o lo otro no quería decirlo no lo haga la acera de la calle pero no se fueron al cauce del río pero usted quiere que yo lo ponga más drástico aquí se sabe que está lloviendo en el país si usted no lo sabe por la noticia lo sabe por las redes sociales pero peor aún o mejor aún lo sabe incluso por un comentario cotidiano doméstico mira está lloviendo el que te dice está lloviendo viene lluvia o sea que a todas luces esto es un desatino de marca mayor pero dentro de la tragedia dentro del hecho tenemos que hacer la reflexión obligatoriamente y aquí el único culpable es esa comunidad que se falló a sí mismo o a sí misma y saben que es lo peor yo los invito a que ustedes hagan una búsqueda en Google Río Fula para que ustedes vean lo que van a encontrar yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del Otodón me pongo 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el Otodón bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el Otodón con el millón de los sábados tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?